bienvenidos amigos gamers hoy estamos en un nuevo vídeo y vamos a estar mostrando el nuevo gameplay de Resident Evil Reverse la versión beta acá vemos la pantalla de carga del principio nos muestran los humanos con los que podemos jugar que son todos los de la saga los buenos está Hank también y aire entre los humanos así que bueno y después tenemos las armas biológicas que serían los villanos tenemos a estos personajes para que los puedan ver estos son los jugables por el momento tengamos en cuenta que esta es la beta yo voy a ir con Leon Kennedy que es mi personaje favorito de la saga hola Ariel cómo estás yo voy a ir con Claire vamos a ver qué qué sucede ahora me tocó otra vez con EIDA y ahora que está bastante complicado porque puso una ballesta y tienes que darle justo tiene dos disparos y tienes que darle justo pero complicado claro sí 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 nada se complica además hay que tener en cuenta que el juego es bastante rebuscado en algunas cosas o sea es distinto a lo que uno está acostumbrado a jugar como un Resident Evil no obviamente es algo la jugabilidad tiene un toque distinto así vamos a empezar la partida acá con Leon a ver cómo nos va cada jugador o sea matas a personajes y cuando te matan vos te compartís en villano o sea serías malo así como vamos a arrancar a ver cómo está la beta vamos a estar jugando separados pero pero bueno no queda otra porque le esperemos poder poder comprarlo y jugar juntos claro no podemos jugar juntos porque en la beta solo no te deja elegir contra quién quieres jugar bueno acá me encontré acá me encontré con un me la dieron entre dos solomorfos me la super dieron bueno ahí me convertí en ahí me convertí en malo vamos a buscar a alguien me la dio me bajó Chris me la dio Chris tengamos en cuenta que este... a quien le dijiste? a Jill Valentine me le dijiste uuuh lindo personaje es bueno porque tiene una especie de subfusil chico estoy jugando con un contra un Chris que la verdad que es bastante interesante como juega tengamos en cuenta que este escenario es el... la comisaría de Resident Evil R2 del remake así que... un lindo escenario este solo hay para jugar en la beta este seguramente después se agreguen más pero pero ahora solo está este salí gordo uuuh me encontré otra vez con Chris hay un personaje Chris que está jugando que es buenísimo jugar la verdad si nada me mató dos veces ya pero... bueno como te decía antes eh... me acordás mucho del borde del juego este es verdad tenés razón como es el sistema de juego no, no, el juego no, el... digamos la... las paredes... los objetos que están ahí... ahhh tenés razón no me acordaba de lo que me decías es verdad bueno ahí mate a uno a ver con quien me encuentro soy el holomorfo uuuh me la dieron lo que me di cuenta que no puedes disparar mientras vas corriendo ahhh no me di cuenta de ese detalle buena observación eh uuuh me encontré contra Nemesis corramos voy cuarto bien 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 ahhh tiene para disparar eh... granada también ahhh y tiene cuchillo ahhh es una gran proximidad una mina de proximidad tiene es buena eh sí 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 y tiene un cuchillo lo bueno es que con aquí el personaje rueda uuuh me encontré otra vez con Chris cada vez que me encontré contra este Chris uuuh uuuh si viste no sé cómo se llama acá estoy contra una batalla contra Nemesis Chris no lo puedo creer no me baje a Nemesis jajaja este cuarto vamos a mejorar un poco hay que sin encontrar ahhh lo encontré ahhh no puede ser uuh me comparte pescado uuh pescado rabioso Oh, pescado, otro pescado No, me está pegando Mirá, si yo no estoy entendiendo mal ¿Viste que hay unos virales que encontrás? Me parece que eso es para lo que encontrás Y para lo que te convertís después Depende de lo que encuentres de ahí, te convertís después Ahí encontré dos y me consigues Super Tyrant Ah, ya, depende de lo que te encontré, claro Claro Cuanto más encontré, más poderoso soy Claro, exactamente Mirá, con 12 me convertí en el Super Tyrant Y maté a cuatro ya Cuatro bajas, dice Terrible el Tyrant, eh Me acaban de matar La verdad que está entretenido el juego, me gusta, te soy sincero Se hace algo distinto Resident Evil a lo que está acostumbrado uno Pero el juego está entretenido, la verdad Es muy parecido también al Resident Evil 6 Es verdad El sistema El sistema No, el que acabas que tenías la opción para jugar a los escenarios Es verdad Tenés razón Bueno, terminó acá, fin de tiempo Bien, terminé tercero 178 puntos Terminó primero un Chris que jugaba mi partida increíble como jugaba Esto es muy aleatorio, te pueden jugar jugadores muy buenos como jugadores en medios malos Así que bueno, la verdad que queríamos mostrar un poquito como era la beta para que la puedan disfrutar Así que si tienen la oportunidad de probarla Lo jueguen La verdad que está bastante buena, está gratis hasta algún tiempo Sí, hasta algún tiempo, no sé hasta cuándo pero va a estar gratis por el momento Supongo que hasta mayo que es cuando va a salir Así que bien Seguramente Tengan en cuenta que esto es la beta Seguramente la versión final del juego tenga muchas mejores cosas, más mapas Así que bueno Bueno, nos despedimos hasta un próximo video Chau Ariel, gracias por acompañarme Por favor